El señor Feijóo intentó desde el principio impedir los pactos regionales con Vox y no ha parado hasta convertirlos en imposibles. Y hoy el señor Feijóo protagoniza la estafa más grande de la política española, porque es el responsable de la continuación de Sánchez, de que Sánchez pueda continuar con su golpe a la Constitución, de que Sánchez pueda continuar repartiendo la ruina y con su corrupción política y familiar. Y Vox no tiene otra aspiración que representar honradamente y dignamente a sus votantes. Y a nosotros no nos ha votado nadie para aceptar la política migratoria de Pedro Sánchez, ni el reparto de jueces ni el reparto de menas. Y hoy Vox está solo frente a la tradición de Sánchez y frente a la estafa del señor Feijóo, que hacen como que se pelean mientras se reparten los jueces, se reparten el Tribunal Constitucional, se reparten el Tribunal de Cuentas, se reparten la Junta Electoral, se reparten las comisiones parlamentarias, se reparten Radio Televisión Española y se reparten los sillones en Bruselas, como denunciamos durante toda la campaña electoral. Y mientras tanto a los españoles solo les reparten impuestos, inmigración ilegal y menas, es decir, inseguridad y ruina. Que no cuenten con nosotros para eso. Hoy el Comité Ejecutivo Nacional de Vox se reunirá a las seis y media de la tarde y dará una respuesta a la decisión del señor Feijóo de romper los gobiernos regionales. ¿Los electores tienen la culpa, los habitantes de esas cinco comunidades, tienen que pagar los platos rotos de ese desacuerdo con el Partido Popular? Lógicamente los electores no deben pagar las decisiones del Partido Popular y sus pactos con el Partido Socialista. Los electores, los habitantes de esas regiones no deben ser víctimas de las decisiones del señor Feijóo y del señor Sánchez. Nosotros no vamos a ser cómplices de esas decisiones y nos vamos a poner junto a los electores que están con nosotros, que están comprendiendo nuestras decisiones, que están comprendiendo que pongamos pie en pared. Y hoy, después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, daremos una respuesta concreta y precisa a lo que ustedes están preguntando, que es la decisión del señor Feijóo de romper los gobiernos regionales. ¿Es una excusa esta situación, que ustedes rompan por esto? ¿Es una excusa que ya lo venían buscando? Estoy diciendo que el señor Feijóo es el que ha decidido romper los gobiernos regionales impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Es una decisión unilateral del señor Feijóo, que tendrá que explicar a sus electores. Los nuestros lo comprenden perfectamente. La respuesta concreta se la daremos esta tarde. Así que no intenten que diga nada antes de reunirme con el Comité Ejecutivo Nacional. Muy amables. Muchísimas gracias.